Hola queridos amigos, soy Satya Obama, bienvenido a mi canal Recetas Deliciosas. Vamos a cocinar una tarta de papa y lentejas, también conocida como pastel de pastor. Si queréis sorprender a invitados, por favor, cocina este plato, es muy rico. Ingredientes Papas Leche Lentejas Zanahoria Mantequilla Pasta de tomate Pimiento rojo picante Curiandro molido Cúrcuma Pimienta negra molida Orégano Aceite vegetal Sal y azúcar Hervimos las lentejas sin sal hasta que estén cocidas. Hervimos las papas también sin sal. Hacemos puré de papas, agregamos sal y un poco de leche. El puré de papas debe ser lo suficientemente espeso para que el pastel mantenga su forma bien. El relleno resulta muy sabroso con especias. Si prefieres el sabor picante, agregue un poco de pimiento rojo. Rallamos las zanahoria con especias. Rallamos las zanahorias. En mantequilla freímos zanahoria con especias. Agregamos pimiento rojo picante. Agregamos pimiento rojo picante, coriandro molido y cúrcuma. Revolviendo constantemente, freímos zanahoria con la tapa hasta que está listo. Las lentejas servidas se amasan un poco para que la mitad de la cantidad se cubierta consistencia como la pasta. Cuando la zanahoria está lista, agregamos pasta de tomate. Pimiento rojo picante. negra molida y sal. Y agregamos las lentejas. El relleno está listo. Calentamos el horno a 200 grados. Hacemos nuestra tarta. Engrasamos molde con aceite vegetal. Ponemos la mitad del puré de papas. Luego las lentejas. Y cerramos con otra parte del puré. Espolvoreamos orégano arriba. Horneamos el pastel de pastor durante media hora. La tarta de papa y lentejas está lista. Necesito dar tiempo para enfreír un poco. Separemos con cuidado de las paredes de molde y podemos sacarlo. Es bueno servir este increíble pastel de pastor como plato principal con ensalada fresca. Es muy, muy rico. Gracias por sus likes y comentarios. Si quieres ver nuevos videos por favor suscríbete a mi canal. Buena suerte y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!